En el 524 pregunta Rayo, ¿los precios de equilibrio solo pueden existir en el mundo intangible de las ideas? No, en absoluto. Lo que pasa es que hay que entender bien cuál es el significado de precios de equilibrio. Un precio de equilibrio es un precio que vacía el mercado. ¿Y qué entendemos por vaciar el mercado? Pues un precio al que todo el mundo que quiera comprar puede comprar y un precio al que todo el mundo que quiera vender puede vender. Si a un determinado precio hay más gente que quiere comprar de la que quiere vender, pues no todo el mundo que quiere comprar ese precio va a poder comprar porque no habrá suficientes vendedores que vendan la suficiente cantidad de mercancía y, por tanto, habrá que modificar ese precio para alcanzar un precio de equilibrio. ¿Cómo habrá que modificarlo? Pues subiendo el precio para que quieran comprar menos personas y para que quieran vender más personas. A su vez, si hay un determinado precio al que hay más gente que quiere vender de la que quiere comprar, pues no todo el mundo que quiera vender ese precio va a poder vender porque no habrá compradores y, por tanto, ese no será un precio de equilibrio. ¿Cómo habrá que modificar el precio de equilibrio? Pero reduciéndolo. ¿Para qué? Pues para que se reduzcan también el número de personas que quieren vender y para que aumenten el número de personas que quieren comprar. ¿Hasta qué lugar? Pues hasta el punto o hasta el precio en el que todo el mundo que quiera comprar a ese precio puede comprar y todo el mundo que quiera vender a ese precio pueda vender.